31 de diciembre, el último día del año me acabo de levantar y quiero mostrarles la vista desde el balcón de mi casa vamos a abrir la puerta ha estado lloviendo y con el frío se me ha formado un poco de hielo podrán ver que ha estado nevando ayer se quitió casi todo el hielo pero todavía queda lejos ahí está la entrada del edificio y este es el balcón chiquitito y donde se colga la ropa también y esto es todo porque hace bastante frío